Escoces, pequeños locos en engañeos El pasado es un día En las que se nos acompañan Escoces, pequeños Los hombres de la vida Los hombres sacan las personas Los hombres de la familia Los hombres roban los niños Los hombres roban los niños Los hombres roban los derechos Los hombres roban los niños ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!